¿Qué pasa con el patrullero? Llevando consigo una tablet que logra tirar en el camino, que luego fue recuperada. Y bueno, una vez que llega la policía, el lamificado entrega a esta persona, quien se lo traslada a la dependencia, él mismo se le da ingreso por tentativa de hurto. Una persona con antecedentes de este tipo de hechos, dado que al tomarle las huellas, tirarlo al AFIS, le saltaron que tenía seis hechos positivos de delito contra la propiedad, tres en playa y los otros tres en treleu. Paralelo a esto tuvimos otro hecho en la calle Frien también, en la misma modalidad, lo cual ahí sí se llevaron una notebook, una mochila con cosas y una tablet también, lo cual de ese no pudimos hasta el momento tener novedades al respecto, pero sí se levantaron rastros, lo cual ya están siendo investigados. Gracias.